Los cuerpos de bomberos voluntarios de la zona de influencia del proyecto Iroeléctrico Ituango recibieron una dotación por parte de EPM y la Cruz Roja, con el fin de fortalecer los mecanismos de emergencia. Tenemos un programa que arranca desde febrero de 2014, con todos los municipios del área de influencia del proyecto Ituango, con las comunidades del área de influencia del proyecto, en capacitación, en fortalecimiento y dotación a los consejos municipales de gestión del riesgo y a las juntas locales, administradoras de las juntas de municipios locales, pero también es muy importante a la comunidad educativa, con los grupos de productores, con los pescadores, los mineros, en todo lo que tiene que ver con la ley 1523 en gestión del riesgo. Guillermo Torres, funcionario de la Cruz Roja Internacional, se refirió al acompañamiento que se viene brindando a los comités de gestión del riesgo. Sí, llevamos prácticamente dos años haciendo acompañamiento a todos los consejos municipales de gestión del riesgo, fortaleciéndolos en el tema de capacitación, en entrenamiento con las comunidades, más de 53 comunidades del norte de Antioquia han sido intervenidas por este proyecto, les hemos entregado dotaciones, capacitación, les hemos diseñado rutas de evacuación, puntos de encuentro. La dotación para incendios forestales consta de bates de fuego, rastrillos, palas, motosierras, bombas para espalda, máscaras de protección, guantes, botas, gafas y otros elementos necesarios para la atención en este tipo de emergencias. Para esta entrega fue necesaria la asistencia de los alcaldes de la zona. Actualmente el sistema de gestión del riesgo está operando, tenemos el Consejo Municipal del Riesgo. Para los mandatarios de la región, esta dotación es de gran ayuda, dada la limitación de recursos que poseen las alcaldías. Y esto nos ayuda a aunar esfuerzos para el beneficio de nuestras comunidades. En este año, en todos estos municipios hemos tenido algunos incendios por los cuales hemos tenido dificultades. Esto nos va a fortalecer mucho más a los cuerpos de bomberos y a nuestros municipios para que prevengamos también y hagamos un mejor trabajo. Para la Administración Municipal 2016-2019, todos contamos para el cambio, es de gran valor la función bomberil. Por tal motivo, en esta vigencia se harán los esfuerzos necesarios para apoyar esta labor. Gracias por ver el video.